sean bienvenidos a este vídeo que aunque sea colaborativo para mantener la costumbre estará peor editado que los pdf que se avienta tu profesor de historia pues veamos tacos gol es una serie no 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 pero espera pero pero a ver tomás google trata no otra vez wey bueno a ver en mi vídeo anterior ese que subiese como dos pinches años y se llamaba tokyo google en tres minutos o menos tampoco podía decir bien el nombre de la serie al chile no sé qué tengo con esta serie pero no soy capaz de decir tokyo google correctamente y lo digo bien cuando yo no lo ocupo sea no al chile mejor vayan bueno no el templo bowl es un anime o más bien una pinche jodida religión porque hay mucho huerco roñoso por ahí que si le insultas al tacón gol se va a poner más roñoso que un perro en comisión otaku trampas gol trata de una raza carnívoras llamados bulls que devoran humanos muy como al estilo zombies pero todavía más canijo o sea los zombies que conozco son rependejos caminan en grupo y camina más lento que un viejito en las escaleras los cara de verga estos saltan edificios son inmunes a las armas de juego están re buenos tienen súper fuerza usan máscaras bien chidas la tendrán re grande me imagino bueno el protagonista se llama keneky el canicas para los compas con una chica llamada rice como te gustan altas con lentes etc pero que no te engañe porque también es un ghoul ya se iba a almorzar al canicas pero unos escombros le caen encima en una construcción no sé tú pero si yo fuera rice los demandaba por incompetentes aunque bueno si a mí me cae en escombros ya estaría hecho carne molida pero bueno el canicas despierto en un hospital y al volver a casa se da cuenta de que no puede comer y los quienes no pueden comer chan 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 los ghouls canicas se da cuenta de que es un ghoul no sé tú pero si yo fuera canicas yo demandaba al pinche hospital culero también o sea ya van dos negligencias en menos de dos minutos donde está la profeta cuando la necesitas y bueno el asunto es que los ghouls repito no pueden comer comida normal así que necesita ser de huevo carne humana entonces el güey se deprime se va a la calle se encuentra con un ghoul de relleno porque no dura ni 30 segundos este cabrón le quería compartir un bracito de un muerto pero aparece un ghoul espaldero y lo mata descanse en paz ghoul de relleno que se nos ha adelantado en el camino bueno el ghoul espaldero estaba a punto de matar a canicas pero también aparece otro que se llama toca para salvar el día y le al final le mete un pedazo de carne en la boca justo como le haría tu trap favorito al canicas luego éste se acaba juntando con un grupito de ghouls que trabajan en una cafetería según ellos al ratito aparece un ghoul bien pinches loco que se obsesiona con el canicas se toman un cafecito y éste se corta con una taza de porcelana a ver algo no me cuadra me van a hacer quedar como mentiroso no que los ghouls eran difíciles de lastimar o sea las armas de fuego no lo matan pero una pinche trase de 10 todos y puede hola a todos amigos y bueno primero que nada me gustaría decirle que se pueden pasar por mi canal sin el más mínimo problema que estará en la descripción si o si el loco no se pasa de chingo vale no el ghoul este de pelo azul que si me llegó a acordar de su nombre lo pondré aquí en la pantalla chicos se quería morfar a nuestro pobre kaneki que el pobrecito era el único ghoul ahí mitad humano mitad del pobre ahí que estaba tipo en medio al medio bueno este google pero es un tipo se lo quería morfar pero no se lo quería mojar se lo quería morfar pero no se lo quería mojar pero luego si se lo quiso mojar pero luego se arrepentió y al final si se lo quiso mojar pero toca se puso los pantalones y demostró el siguiente problema serán las palomas aunque en perú estas palomas son deliciosas en japón esto sería un problema digo que las palomas son los que cazan los gobos vale o sea usan hacks usan bots usan armas super chetadas para decir para cazar a los gobos x bueno y luego por si no fuera ya bastante con los problemas con las palomas aparece un gol super mamado pero más mamado que la misma roca vale chicos en la roca la actora en pelago se llama a este gol lo llamaremos jason rocas y gusanos locos mata a los padres de hinami que para el que no sepa es una gol cafetera etc cafetera tu madre fue salte cabrón y para agregar las palomas terminan matando a la madre de jimari así que se queda órfana la pobrecita mata a los padres de hinami agregar las palomas terminan matando a la madre de jimari luego de eso kaneki ken y toka van a vengar a los padres de jimari kaneki se enfrenta a momon el de over digo al de over no che a amon mientras tanto toka se enfrenta a un viejo loco que estaba con los hacks al máximo y super chetado pero ni así sobrevive un segundo de silencio por el viejito luego de un café y de cinco minutos de paz parece que jason rocas y gusanos locos entran al café y rompe todos los vidrios o sea pendejo está bien que sea súper grande pero entra por la puerta aunque sea güey y los goos de la cafetería no dejarán a kaneki ken solo así que irán a recastarlo bueno pero mientras tanto jason gusanos locos tortura a kaneki ken vale cortan las extremidades y cosas básicas pero aquí por lo de gusanos locos poniéndole un pinche cien pies venenoso en el oído ay no era un gusano loco era los cien pies final de mi parte xd al final el buen kanika simplemente gana sacándose un power up y cambiándose el color de cabello pero no se preocupen aunque éste anime no nos enseña absolutamente nada este vídeo si nos enseña dos cosas primero meterle cien pies a los oídos de la gente no es buena idea y segundo los hospitales de méxico son una pinche mierda tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado te toma mi mano para huir de esa terrible obscuridad en el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar que cuando era niño chale ya la cagué verdad